Correcto preview ¡Buenos días! ¿Cómo andan? Acabo de darle estrecho del video con el señor Maxi ¿El Sr. Leito? ¿Cómo estás amigos? ¡Ah! Empecé con una foto No, ¿no? Bueno, primer día, debutamos Leo, yo, Ashler, que está por ahí. Vamos a ser los debutantes, después están los filles que van a hacer exhibiciones por allá atrás. Bueno, vamos a ver cómo sale, después voy a firmar la pelea. Hoy se corre el sangre, muchachos. Hoy damos todo y nos vamos allá. Bueno, arrancó la primera pelea SOMI PRO. Luego la hija de Mazzuccheri, el organizador, está peleando de este lado, acá. Acá Mazzuccheri. ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, firme, ya! ¡Ay, firme! Está de hacer la primera exhibición Jorge. Acá, Ashler lo acaba de acompañar, muy bien. Sí, no lo mató, quédense tranquilos, que está bien. Y acá, esta espalda enorme, es de Maxi. Está grosso, ¿no? Bueno, a pelear este sujeto, vamos a mostrar un poquito de la colección. Lo van a sacar a la pala. Acá hay leves, escucha que lo caen a pala. Yo digo, yo quiero que lo caen a pala. Claro, bueno. Los compañeros. Qué mala, con pocas pelos. ¿Vale? 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 Los gorditos vinimos a buscar un... Los gorditos vinimos a buscar unos panchitos del kiosco, así que re bien. Y bueno, los tres que vamos a debutar, excepto el puto de Ashler que no puede ahora. Vale tío, es que tengo un compromiso mañana y no quiero llegar con la carecha mía. Que me chupes la polla, eh. AGBALIZED ... ¡Gracias! Aplausos Aplausos pausa técnica Lo que acá básicamente había dicho el árbitro era que apenas nos saludábamos, que era el golpe de puño que hizo, no podíamos tener una interacción contra el otro oponente. Básicamente nos chocamos las manos, tenemos que aguardar para atrás y ahí arranca la pelea de nuevo. ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien! Aporta, no te demuestra, seguido, 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 guardia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡No dudé, hermano! ¡No dudé, hermano! ¡Lo tenés ahí! ¡Golpeo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 oh me metí en el estudio me grabó una indosa que es un palo solo con la demo acá rapeamos y hablamos de cero sin dinero no hablamos ni vemos me queda pintado vestir lo que quiero el renacimiento segura debutante, dale, dale, dale segura debutante reguito eso, batea por dentro Leo eso alejate que no te encuentran, alejate que no te encuentran ahí responde vos retiro paula está bien ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! los dos winners acá con la I perfecto, muy contento, bien ahí los resultados bien ahí, ganamos la concha de su madre no no porque ya está ahí sí si t ¡Suscríbete al canal!